¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Pues la cápsula de hoy va a ser cortita, siempre hago cápsula en este lugar, pero por qué no repetirla, acompáñenme a esta aventura, porque ¡iniciamos! Bueno, pues iniciamos una vez más, aquí en esta montaña, que es el Nevado de Toluca, y venimos acompañados de Memo, de Mac, Paloma, ¿listos para su distancia del día de hoy chicos? ¡Listos! ¡Listos! Pues vamos a disfrutar de la mejor montaña y el mejor circuito del universo, ¡venga vámonos! Bueno, aquí estamos llegando al kilómetro 1 del recorrido, empiezan las partes escénicas a mostrarse, veníamos de allá y vamos hacia el cráter, venga, ya a la altura del kilómetro 4, otra curva escénica, muy increíble, miren esto, ya ya podemos ver el pico desnevado y ahorita nos preparamos para la entrada del cráter, muy, muy padre el día de hoy, súper despejado y le estamos echando todos los kilos del mundo, venga vamos, y bien al kilómetro 5 tenemos también esta vista súper escénica ya de toda la circunferencia de la montaña, aquí está la laguna de la luna que está muy seca y ahorita vamos a ir a la laguna del sol, ¿eh? ¿qué tal? ¿qué les parece el recorrido? Aquí una pequeña toma a la laguna de la luna, justamente al kilómetro 5.7 y miren qué maravilla, somos privilegiados, gracias al arquitecto por todo esto que nos das y bien, exactamente al kilómetro 6 de este recorrido, tenemos el mirador de la laguna del sol miren esta chulada, miren esto, les voy a mostrar el anuncio, ahí está, miren, laguna del sol y ahí está, toda la cordillera, vamos a bajar, le damos al final de la vereda y regresamos y aquí venimos llegando a pies de la laguna del sol, miren qué increíble, aquí tenemos 4.180 metros sobre el nivel del mar y miren qué, qué horrible es esta cosa, increíble el recorrido, aquí podemos ver toda la cordillera del nevado y bueno, vámonos al punto de retorno, aquí a la altura del kilómetro 8, estamos llegando hasta la curva de la laguna del sol y aquí vamos a retachar exactamente por el mismo camino de hecho ahorita vamos a ver, 7.98, 7.99, ahí están los 8, 8 kilómetros y bueno, vamos a regresarnos en el chulada del lugar pues ya kilómetro 11 de la ruta, de regreso por esta mismo veníamos pero miren, miren el paisaje escénico, increíble, la verdad es un espectáculo padrísimo la verdad, aquí venimos a 120 pulsos, no más de 120 pulsos esa es la zona que tenemos que ir aquí a 4.000 metros y ahí estamos, disfrutándola, disfrutando de la vida ayer estuvimos un chequeo de 5.000 metros y ay Dios mío, se nos apareció la virgencita pero vamos para adelante ya iniciamos y vamos con todo saludos equipo ahumados miren qué belleza a 4.200 metros increíble les mando un saludote aquí es el Nevado de Toluca venga eh, ya casi terminamos la semana mañana tepoztlán y listo tenemos nuestro 4 padrísimo pues bueno, ya va bien la segunda vuelta y mira, lo que quería que se cerrara de estar súper despejado de la nada miren cómo se convirtió esto no se ve nada increíble qué padre el paisaje quería que lo vieron también así para que de repente si vienen puedan disfrutar del mimetismo de la montaña wow de estar en un día completamente soleado se nos cerró y ya así viene Mac Gander con todo venga Mac el equipo echándole todas las ganas en esta distancia venga venga Memo venga HR vamos con todo un saludo al equipo de bestias de montaña aquí le estamos dando con todo en el nuevo Toluca venga bueno el día ya se abrió nuevamente y aquí vemos a Paloma en acción venga échale échale contado ya casi vamos a entrar al cráter nuevamente en la segunda vuelta venga venga bueno ahora sí la misma toma que les di al principio kilómetro 6 bueno 5 y medio aquí miren cómo se ve la cordillera ya un poquito más cerrada y pues bueno ya estamos listos ya nos estamos acercando a los 20 kilómetros venga ok bueno ahora cortamos aquí para la laguna la laguna de la luna ajá y otro día nos vamos a ir directamente para para la pluma para donde empezamos vamos a terminar este día con esta rompepiernas que está ahí esa subida que es rumbo al mirador está cortita pero súper matona ya estamos por cumplir los 21 kilómetros venga aquí empieza el piqui piqui a su mecha esto sí está mortal para que vean está cortita tendrá sus 250 300 metros pero bien matadora esto es trailer wow venga listo fue subida de 5 minutitos nada más 514 así tenemos esa vista desde aquí y vamos al segundo segmento ahí arriba al pico venga vámonos bueno estamos sobre otro de nuestros segmentos favoritos miren esta vista y le venimos dando con todo aquí si ya es trail de alta montaña ya estamos a 5300 4300 metros y ya estamos rematando el entrenamiento del día de hoy aquí en nuestro mirador ok abajo está la pluma donde donde iniciamos y bueno hasta este segmento vamos a llegar hasta este lugar ya para irnos de regreso a la cabañita donde iniciamos vean que toma la verdad que somos afortunados de tener todo esto venga listo con esta toma vamos a emprender el camino pues de regreso por donde veníamos y vamos a a reunirnos con el equipo ahí en la pluma así que vámonos a este pequeño downhill que tenemos de unos 7-8 minutos y ahorita los veo vámonos bueno y aquí es el mirador que les comenté y aquí vamos a empezar ya a bajar con lo que es la pluma y aquí ya es son como 500 metros pero está súper súper tranquilo ya para hacer este pequeño descenso podemos hacerlo venga 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 vámonos a practicar la bajada que es lo que nos hace falta y es así como vamos a terminar el entrenamiento del día de hoy ya llegamos aquí a la cabañita a la pluma después de ¿cuánto? de 22 22 kilómetros muy buenos muy buenos 22 kilómetros estamos llegando eso es todo ya lo hicimos venga hemos llegado y el equipo ya está entrando listo venga equipo hemos llegado ¿y dónde está Maníster? ahí viene por allá bien espero les haya gustado la cápsula del día de hoy aquí en el Nevado de Toluca estuvo muy padre recuerden mi nombre es Héctor Beristain y recuerda antes que nada enfoquen su ritmo vámonos por otra montañita por otra montañita gracias